Dale, 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 tírale algo ahí, tírale, no puede ser nada, flaco. No, si de todas maneras ya lo que está grabado lo hago es Miriam, lo único que puedes hacer es arreglarlo. Si, ahí está pegado eso. Dale, no, flaco, de verdad, en serio. Dale, Miriam, Miriam, no quiere Miriam. Dale, dale. Flaco, no va a ser eso, ya mañana, mañana grabamos. Ya, ya, si ya de todas maneras. Una palabra corta para la juventud de Cuba que está luchando por conocerlo, que es la... Mi humilde opinión. Tu humilde opinión. Lo que yo puedo creer acerca de lo que hemos formado en las universidades y las escuelas asociadas a la brigada de la revolución. En caso de que el imperialismo nos quiera algún día derrogar. ¿Qué es lo que viene ahora, Raúl? Se movió. No lo vamos a permitir. Ay, no, no, gracias a Miriam, gracias. No vamos a permitir ninguna entrada de terroristas yanquis y por lo contrario. Estas son mis palabras, no voy a ser más extenso, ya tiene que empezar la novela.